Estos son los 120 segundos del gato de una nueva derrota del cuadro deportivo Calle, a nombre de New York Keepers. Los mejores guantes NYK, los mejores guantes para arqueros y balones en Estados Unidos y en Colombia, próximamente en todo el continente. Lo mismo que van créditos, Indervalle, los yates de luco, la mejor experiencia acá en Miami. Lo mismo que Bailatino. En fin, poco a poco vamos a ir enumerando nuestros patrocinadores. Me imagino que Dudamel se va a ir. El médico Lozada dijo que todo quedaba en lo que Rafael Dudamel determinara dentro de su propia posición. Calle no aguanta tanto. Derrota, otra derrota y jugando mal. Dos opciones en la primera parte, un par en la segunda parte, casi tres en la segunda parte. Bucaramanga no fue lleno de virtudes, pero pasó por encima del Cali. En la zona de volantes viene el chico Congo. Balanta floquísimo, floquísimo, pero no sé qué le pasó a Balanta, pero se los perdió Balantica. Vázquez en la primera parte, una para definir, una pinta de más. Chao. Buletich, por ahí tuvo una, no más. Y Ortega, que estaba jugando bien, poco a poco subiendo, lo retira del partido Rafael Dudamel. Fiasco. Y creo que está eliminado el Cali. No hay, no hay. Algunos me dirán es que los números todavía le concuerdan, pero los números no, el fútbol no. Los números le dan, el fútbol no le da al Deportivo Cali. Eliminado el equipo verde y blanco. Y decir uno que con esto se va a enfrentar a Copa Libertadores el Cali. ¿Con esto que tiene el Cali Copa Libertadores? Pues hombre, lo que uno mira en el camino es lamentable para el equipo de Rafael Dudamel, que a su modo yo no le estoy pidiendo, creo, por lo que dijo un miembro de la Junta Directiva, el médico Rosada, que Dudamel hoy se va del Deportivo Cali. Muy cerca de Copa Libertadores. Entonces podría decir, y si se va Dudamel, entonces aquí metemos a la Copa Libertadores para que diriga, no hay nada hoy. No hay nada, no hay fútbol en el Cali. Desapareció el Cali campeón, se borró el Cali campeón. Esto es un remedio de equipo del Deportivo Cali hoy. Da lo mismo Dudamel o no. Hoy es un remedio el Deportivo Cali. Es terrible el Deportivo Cali. Esperemos a ver qué pasa. Pero el camino para la Copa Libertadores es de grima, de tristeza. La misma tristeza que con pelota, ¿quién te les hace un gol? Y todo lo que le levantan al Cali, ¿dónde está el trabajo de táctica estacionaria cuando están en panse? Nada de nada este Cali, Rafael Dudamel. Esperemos a ver si se va o no.